Se está tardando Ah, padre, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando el nuevo video de Mr. Toto Ok, pero te noto enojado, padre Normalmente esperas estos videos con mucha emoción Así es, niño Pero en el último video, Mr. Toto no habló bien de la figura de Pro de Legacy Y ahora, en la nueva miniatura de este video, dice que la tercera oleada es simplemente decente Además de que en la miniatura, se le olvidó incluir la mejor figura de esta oleada El Optimus Clase Commander Y cambió la miniatura para luego decir que ahora es simplemente una buena oleada Si Mr. Toto no da una buena opinión en este video Dejaré de ser un fan de Mr. Toto Mamuto Padre, vuelvo y repito el chiste A veces no entiendo cómo madre se casó contigo Silencio, niño Oh, ahí viene Está a punto de empezar Hola, gente ¿Cómo andamos? Bienvenidos a esta tercera parte de Legacy Evolution En este video veremos la tercera oleada de esta hermosa línea de figuras nostálgica Como siempre, ya se saben las reglas En este video no hablamos de reempaquetados Y obviamente las figuras Clase Core tendrán su video por aparte Antes de empezar quiero decirles que habrá una pequeña reflexión sobre esta oleada Y la siguiente oleada de Legacy al final de este video Así que por favor, quédense hasta el final Y también para decirles que la mecánica de la EVOLFUSION Se fue literalmente de sabático, cariño Porque a partir de esta tercera oleada Ha perdido todo el sentido Sin nada más que decir Haremos un análisis Se sudo y conciso Sobre esta tercera oleada de Transformers Legacy Evolution Empezamos ¡Boom! ¡No se muevan! ¡Michael Skun FBI! ¡Sé lo que hiciste! ¿Creíste que te saldrías con la tuya con tu pequeña estafa? DEVCON Clase Deluxe ¡Oh! Me acuerdo del personaje de DEVCON Este es un personaje bastante interesante Ya que es de aquellos a los cuales se les dio literalmente un episodio completo Para introducirlos Para luego nunca más saber de su existencia en toda la serie A este sobre todo le tengo bastante cariño Ya que literalmente fue introducido como un detective del espacio Recuerdo ver eso de niño y decir ¡Joder macho! ¿Los transformadores esto? También tienen policía como nosotros ¡Me cago en la hostia tío! Esta figura de DEVCON de Transformers Legacy No es una completamente nueva Ya que es un extenso remoldeado Y recalco la palabra extenso En la figura de Estudio Series 86 de Blur Una figura que en su momento fue bastante polémica Ya que no es muy buena que digamos Pero sorprendentemente Hicieron un buen trabajo aquí con nuestro muchacho DEVCON Ya que esta versión es superior por completo al modelo anterior Tiene un gran parentesco con el personaje de la serie Excelente detalle esculpido y pintura Gran articulación y pose habilidad Nada nuevo en esta línea de Legacy Trayendo de accesorios un cañón Que es el mismo que utiliza en la serie por cierto Y dos cohetes que forman parte de el modo vehículo Los cuales por cierto puede utilizar como armas Y hablando de armas Dentro de los brazos se encuentran escondidos Los cohetes de el modo nave espacial Por lo que puedes sacarlos Y simular que estas transformando los brazos También en un arma Vamos que este muchacho esta armado hasta los dientes A pesar de ser un detective del espacio Su habilidad Es que puedes combinar los cohetes Del modo jet Los de color rojo Con el cañón principal Y lo mejor de todo Que puedes colocar estos cohetes Tanto en su espalda Como si fueran una especie de jetpack Tanto en sus pies Como si fuese una especie de Astro Boy Con una transformación bastante sencilla Pero eficiente Y que da un excelente modo alterno de nave espacial Y hablando del modo nave espacial Este es excelente Muy similar al de la serie En cuanto a cosas malas Esta figura solo tiene dos La primera Que tiene un par de huecos en las piernas Aunque bueno Si somos honestos Creo que hemos visto cosas peores en otras figuras Por lo que creo que esto se lo podemos perdonar Y la otra cosa mala Es el hecho de que debido a que El diseño del personaje en la serie Es bastante humanoide Pero el modo nave espacial Es bastante cuadrado Pues lastimosamente La figura cuenta con una mochila Para que el modo vehículo Sea lo suficientemente completo Pero creo que esto se le puede perdonar Debido a la escala de la figura Recordemos que estamos hablando De una figura clase deluxe Además de que la mochila le da Ese plus extra De que parezca que es un jetpack Cuando le coloques los cohetes Sin dudas La figura de Devcon de la generación 1 Es una figura excelente Y estamos en presencia de otro caso En el que un personaje bastante desconocido De la serie Tiene una figura excelente Que lo representa Sin dudas El detective del espacio Fue representado De una manera magnífica Ahora Solo toca esperar A que Hasbro se anime A sacar Su versión live action De las películas de Michael Bay Y se preguntan Mr. Toto ¿Cómo es posible? Devcon salió en las películas de live action Si El salió Y es esta cosa de aquí Cada momento de mi vida Es una agonía Mira Bambi Es un pájaro Pájaro Mira Bambi Es una roca Pájaro Mira Bambi Es un árbol Pájaro Beachcomber Clase Deluxe Estamos en presencia de otro personaje De la generación 1 Al cual Si bien como tal No se le dio Un capítulo completo Lo cierto es que Este fue su primera aparición estelar Más concretamente El episodio del lago dorado En este capítulo Conozco al personaje De Beachcomber Un autobús Del cual se convierte En una especie De jeep de playa El cual parece Se tiene un enorme Amor a la naturaleza Lastimosamente El capítulo Termina con un aire de Ganamos Pero a que costo Destruyendo no solo El lago dorado Sino también Todo el hábitat natural Que le rodeaba Haciendo que bastantes personas Se encariñen con el personaje De Beachcomber Al ver lo noble Y inocente que es Y eso provocó La existencia de esta figura En cuanto a cosas buenas Tenemos un gran parecido Con el personaje de la serie Una figura que Afortunadamente No tiene mochila Con un detalle Esculpido Y acabados de pintura Bastante buenos Con una excelente Articulación Y posabilidad Trae de accesorios Su pistola Y un periquito Del cual se hace amigo En ese episodio Con una transformación Súper sencilla Pero muy divertida Y un modo vehículo Que a ver No está mal Es bastante bueno Sobre todo Si lo completas Poniendo la pistola En la parte delantera De él mismo Pero no sé Siento que se pudo haber Hecho algo mejor En cuanto a cosas malas Considero que El modo vehículo Pudo haberse mejorado Un poquito más Tomando en cuenta Que en años anteriores En la línea de Power of the Primes Tuvimos una figura Clase de Legends De Beachcomer Una figura un tanto Más pequeña Y con un modo vehículo Mucho mejor Pero oye No sé Esta adaptación De Legacy No está nada mal Pero sí siento que Pudo habersele mejorado más Y la otra cosa mala Lastimosamente Es su Evofusion Y es que lastimosamente Su Evofusion es Que puede Sostener El arma Con su mano Joder Si eso es un Evofusion Entonces todas mis figuras Tienen Evofusion Ahora Ahora entienden Cuando les digo Que el Evofusion Perdió todo el sentido Como tal La figura de Beachcomer Es bastante buena Y una excelente oportunidad Para conseguir tal personaje Sobre todo Por el mejor accesorio De todos El Perico Cuando se reina Me servirá Tener carroñeros Como él Y hablando de reyes ¿Qué esperas grandote? Axel Grace Clase Deluxe Estamos frente A otra nueva figura De los Junkions En este caso Este es un repintado Con un poquito De remoldeado De la anterior figura De Scrap Hook Para mí La mejor figura Clase Deluxe De toda la línea De Legacy La figura Cuenta con excelente Esculpido Detalle Y pintura Y si nos acercamos A ver su rostro Notaremos unos Labios En esa cara Por lo que sí Estamos en presencia De una fémina ¡Hablo manches! ¡Qué viejota! Trae casi que los mismos Accesorios de Scrap Hook Con algunas variantes Diferentes Y es que dentro de estas Están las dos pistolas Que forman parte De un nuevo motor Dos blasters Que uno de ellos Los puedes conectar A un garfio Que viene agregado Como otro accesorio Y los tubos de escape Con una articulación Y posibilidad Excelentes Además de que Con esta figura Arreglaron El pequeño problema Que tenía la figura De Scrap Hook De que el pecho No conectara bien Del todo Con los brazos Su habilidad Es la misma Es la misma Que del resto De Junkions Que básicamente Separarse Para formar A un Super Junkion O en todo caso Para hacer La armadura De otra figura Su transformación Es casi igual A la de Scrap Hook Con la particularidad De que Los accesorios Que son las pistolas Vendrían formar A completar La parte trasera Del modo vehículo Que por cierto Ahora ya no es Tomate de Cars Ahora es más similar A un vehículo De Mad Max Y viendo el modo vehículo Y este accesorio De la pistola Con el gafio Y también El motor Del modo vehículo Es bastante curioso Que esta figura Se parece En muchos aspectos Al Lockdown De Animated Y esto es bastante gracioso Ya que En la reciente Legacy United Que fue anunciada Tenemos ahora si La figura De Lockdown Que ojito No es la figura De Lockdown De Animated Como tal Pero tiene sus colores Y un poquito Su apariencia Y curiosamente Usaron este mismo molde Por lo que si Muy probablemente Esta chica fue diseñada Desde un inicio Pensando en que Iban a sacar a Lockdown Esta figura Está casi al mismo nivel De la figura De Scrapbook De no ser Por cierto efecto Que es mucho peor Que el anterior Que era de que El pecho no conectara Y es El hecho de que Los codos De esta figura Ahora están hechos De un plástico Que a ver No es plástico suave Pero es Semi suave Y debido a que Es semi suave Pues no tiene La mejor rigidez Del mundo Por lo que ciertos Accesorios más grandes O pesados Tienden a caérsele Y para empeorar la situación Cuando aplicas la habilidad Evo Fusion De la figura Pues obviamente Esta sección de atrás Se tiene que separar Y debido a que No son lo suficientemente Resistentes Pues tiendes a separar Constantemente Los codos En este modo Literalmente Esta figura Es como esas veces En las que Una desarrolladora Arregla el bug De un videojuego Para que Instantáneamente Aparezca otro El cual solucionar Esperemos Que cuando toque Revisar la figura De Lockdown De Legacy United Este error Haya sido arreglado Pero aún así La señorita Aquí presente Es una muy buena figura La cual te puedes conseguir Y en caso de que No hayas podido Conseguirte Scrapbook Pues esta es Una muy buena Segunda opción Y lo mejor de todo Que ella es una Fembot Y no de las Fembots que comparten Un cuerpo femenino Sino uno más similar Al resto de Transformers Esperemos Que esto salve A Axel Grace De no acabar En una Kumjar No, 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 no Güey, 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 güey Güey, 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 güey Carajo Spider-Man Soy negro Spider-Man Odio a los negros Nemesis Leo Prime Clase Boyajer Estamos en presencia De literalmente Un repintado De la figura De Leo Prime Que vimos en la parte 2 De Legacy Evolution Es exactamente La misma figura Pero con acabados De pintura Completamente nuevos Mismo detalle Y esculpido Misma articulación Y posibilidad La misma transformación Compleja Pero satisfactoria Y el mismo Modo León Como lo repito Lo único nuevo Son los acabados De pintura Y dos pistolas Las cuales se pueden Combinar En una pistola Incluso el Evil Fusion Es el mismo En la anterior figura Las garras Que salen Debajo De los brazos De León Pero a pesar De esto Para mi La figura Tiene dos cositas Malas Y una extra La cual No es tanto Problema Para mi Pero si Para cierto Tipo De personas El primero Es que El modo León No tiene Ninguna Mejora Y yo Personalmente Tomando en cuenta Que estamos Hablando De una figura De Nemesis Prime Y tomando en cuenta Que el modo León El rostro Era bastante Meh No sé Hubiera preferido Que a esta figura Le hubiesen dado Una expresión De rugido Un rostro Más amenazante Con los dientes Afuera No sé Algo para que Se distinga De la otra figura Lo segundo malo Es que a diferencia De la figura anterior Esta figura Ahora si Tiene los ojos Pintados Ustedes dirán Mister Toto Porque es malo Que ahora La figura Tenga más Pintura Bueno Te lo diré Resulta Que estamos Hablando De la figura De Nemesis Leo Prime Por lo tanto Debería ser Intimidante Pero En el modo León Literalmente León Tiene carita De gato Con botas Y el tercer Problema De esta figura Que no es Tanto Que yo me queje Sino que he visto Que si hay personas Que lo han mencionado Es el hecho De que esta figura De Nemesis Leo Prime Debería ser Mucho Más Oscura Ya que Esta figura Se siente más Como una versión Muerta O una versión De hibernación De Leo Prime Y no tanto Como Nemesis Leo Prime Vuelvo y repito A mi no me molesta Pero hay gente Que si le molesta Esto Pero en mi opinión Nemesis Leo Prime Es una muy buena Figura Una excelente Opción Sobre todo Si no lograste Conseguirte Al Leo Prime Original Y te gustan Las cosas Que sean Un tanto Más Hechis Dreadwing De Transformers Prime Clase Líder Estamos en presencia De otro repintado En este caso De la figura De Skyquake Y el cual Es su hermano Dreadwing Dreadwing En la serie Es representado Como obviamente El hermano De Skyquake Y te llega A recordar Por momentos A personajes Como Dinobot Un personaje Que tiene Un gran sentido Del honor Y que por momentos Usted llega a recordar Como una especie De Samurai Que está armado Hasta los dientes En cuanto a munición Y explosivos Lo mejor de todo Es que No podemos quejarnos De que estos Han repintado Ya que en la serie Skyquake Y Dreadwing Eran hermanos Y de hecho En apariencia física Eran idénticos Por lo que en este caso Que compartan La misma figura Tiene bastante sentido A diferencia De otro hermano De Transformers Prime Que digamos No fue el agrado De muchos Cuando se anunció Sin dudas Skyquake y Dreadwing Son los únicos Personales de Transformers Prime Los cuales fueron Traídos de manera Excelente A esta línea En cuanto a esculpido Detalle Y articulación Son exactamente Lo mismo De la figura De Skyquake Con la particularidad De que ahora Los acabados De pintura Son hermosísimos Esta figura De Dreadwing Tiene colores Muy pero muy vivos Trayendo de accesorios El cañón Y la espada Que vemos Que utiliza en la serie Y nuevamente El Evil Fusion Es la misma Que la figura De Dreadwing Y es que puedes Guardar la espada Dentro del cañón Antes para mí No tenían sentido Pero ahora Creo que ya Le hallé la idea Y es que se supone Que la espada Es una especie De munición Para el cañón Y lo mejor De todo Que es que El problema Que tenía La figura De Skyquake De que la punta Del jet No conectara Bien del todo Y provocase Que la espalda Estuviese por ahí Colgando En la figura Pues fue arreglado Por completo En esta figura De Dreadwing Ya no tiene Este defecto Con una transformación Excelente Compleja Para un clase líder Pero que a la vez Se te hace entretenida Y es fácil De entender Con un modo jet Igual de hermoso Que el de la figura Anterior Y que todavía Comparte el gimmick De que la figura De Needle Puede ser colocada Encima de él Esta figura De Dreadwing Es casi perfecta De no ser Por un detallito Que tiene Y es el hecho De que Las alas O mejor Concretamente dicho La mochila Que viene siendo el jet Es un tanto pesada Para el personaje Y puede que En ciertas poses Se caiga la figura Pero fuera De ese único problema La figura De Dreadwing Es excelente Si no lograste Hacerte con su hermano Skyquake No te preocupes La figura De Dreadwing Es muchísimo Más superior A esa anterior figura Sin dudas Un clase líder Muy pero muy sólido Y como diría El Neo Civex Brígido Desprepárense Conchetumare Transformación Optimus Prime De Armada Clase Commander Estamos en presencia De la figura Clase Commander De esta línea De Transformers Legacy Evolution Y es impresionante Ver como A la serie De Transformers Armada Legacy Le tuvo bastante Cariño y cuidado Ya que Las cuatro figuras Que tenemos De momento De esta línea Son casi Idénticas A los personajes Que vemos En la serie Y este Optimus No es la excepción Es literalmente La epítome De la evolución En cuanto a Las figuras De Armada Mucha gente Teorizaba Que esta figura Iba a ser La misma figura Que se había filtrado En cierta convención Hace muchísimos años En algunas fotos Que nunca se supo Que fue de ella Que era justamente El personaje de Armada Resulta que No es exactamente La misma Pero si toma Cosas de ese molde Parece ser En tanto a cosas buenas Pues la figura Tiene un aspecto Idéntico Al Optimus Prime De esa serie Con un detalle Esculpido Y pintura Perfectos Con una articulación Y posibilidad Igual de perfectos Solo impedidas Un poquitito Por las faldas Del modo robot La figura Al igual que Muchas otras figuras De Optimus Prime Actuales Tiene la Matrix De liderazgo En el pecho Y curiosamente Esta Matrix Si se ve Igual que la del anime Con una transformación Bastante sencilla Pero divertida Y que termina En un excelente Y hermoso Modo camión Muy idéntico Al de la serie Esta figura Al ser una figura Clase Commander Pues trae Obviamente Su trailer El cual Por cierto A diferencia De otros trailers De Optimus Prime Es Grande Grueso Y macizo Eso me dijo ella Con un modo base Bastante decente La verdad Que está un poquito Fuera de escala Con los deluxes Pero Si tienes figuras Clase Core Pero sobre todo Algunas que sean Más pequeñas Que los clase Core Este modo base Les queda excelente Pero claro La figura No es Commander Simplemente por el trailer Es por el hecho De que la figura De Armada O mejor dicho La versión de Optimus Prime De Armada Tenía un modo Super Robot Que se combinaba Precisamente con el trailer Y es que El modo Super Robot De esta figura Es hermoso Con una posibilidad De articulación Impresionantes Que nuevamente Solo está impedida Por las faldas Del modo Robot Esta figura Es casi perfecta De no ser Por unos detalles Ahí Así que Si los omites No pasa nada Pero que Si no los hago notar La gente me va a decir Que no los mencioné Cosa mala Número 1 Es que la figura De Optimus Por sí sola Pues Tiende a que La zona de la entrepierna Se tiende a separar Debido a que Está hecha De un plástico Semi suave Y que Debido a Los movimientos De la articulación De las piernas Pues Tiende a separarse De a poquitos Hasta que termina Separándose por completo No es nada grave Pero si puede llegar A ser algo molesto Número 2 La figura De Optimus Prime Por sí sola No tiene manos Articuladas Estamos en caso De una figura Bastante similar A la figura De Optimus De Volvo La cual Si bien Trae su Matrix De liderazgo No puede sostenerla Con sus manos Pero No se preocupen Que la figura Super Robot Si las tiene articuladas Un detallito Del cual Muchos quizás No se dieron cuenta Es el hecho De que El modo Super Robot Tiene los ojos De color amarillo Cuando en el anime Eran de color rojo Y el último detalle Es el hecho De que A diferencia Del resto De Commanders Este es el más Chaparrito De todos Fuera de eso La figura Que hace Commander De Optimus Prime De armada Es magnífica Es una demostración De que Sin importar El presupuesto Se pueden sacar Juguetes Para coleccionistas Excelentes Y también Para los niños Porque un niño Puede jugar Fácilmente Con esta cosa No hay mejor manera De definir Al Optimus De armada Con lo siguiente Niños Hoy apreciaremos El arte Esto es arte ¡Aprécienlo! ¡Hola! Un gusto conocerte Yo soy la chica La que tu hijo Llama Mami Nemesis Clase Titán Y por último Estamos en presencia De la figura Clase Titán De esta línea De Transformers Legacy Evolution La cual es La nave Nemesis Así es La nave De los Decepticons Cuando en la línea De Kingdom Se lanzó La figura Titán De El Arca Pues mucha gente Estaba esperando Por consecuencia La figura De la Nemesis Y por fin La tenemos aquí A la Nemesis Y si Digo la Porque es Una Fembot O en este caso Una Femcon Es literalmente La definición De grandotas Para que me bajen El cereal Del referee ¡Ese debería ser yo! En cuanto a cosas buenas Tenemos el hecho De que el modo Nave espacial De la Nemesis Es hermoso No solo es idéntico Al de la serie Sino que tiene Un nivel de detalle Esculpido Y pintura magníficos Inclusive Podemos ver Alrededor de Toda la nave Distribuida Varios Torretas O cañones Antiaéreos En este modo También tiene Lo que vienen siendo Algunas zonas De aterrizaje Donde podemos ver Mini Seekers Además de que La figura Tiene una rampa En la zona trasera Como para simular Que por ahí Es que entran Los personajes A la nave Inclusive Esta figura Se siente Mucho más grande Que la figura El arca De Kingdom Con una transformación Medio compleja Para ser una figura Titán Esto lo menciono Porque normalmente Las figuras Casi titán Tienen transformaciones Muy simples Y un modo robot Prácticamente Hermoso Tenían una figura Humanoide Bastante delgada Que te hace recordar A ciertos personajes Como Slenderman Figura con manos Articuladas Y hablando de articulación Esta tiene una articulación Bastante buena De hecho Creo que la figura Clase titán Con la mejor Articulación De todas La figura La cual cuenta Con una especie De máscara De batalla La cual si bien Es parte de la transformación Para mostrar los ojos Y expandir un poquito Más la cabeza Lo cierto es que Pasan fácilmente Por una máscara De batalla Trae de accesorios Dos hachas Y dos mega cañones Que forman parte De las piernas Y por cierto Su Es igual que el de Beachcomber Y es que Puede sostener Las hachas Y por último Antes de ir a las cosas malas Quiero recalcar que Su rostro Te recuerda por momentos A la figura de Thorn Por lo que No sé Te puedes imaginar Que en el lore Pues esta es La mamá de Thorn O algo similar Rayos Thorn Tu mamá Está bien buena En cuanto a cosas malas Solo hay dos Que destacar La primera Es el hecho De que las hachas Son demasiado Pequeñas No sirven Como hachas De verdad Así que Mejor déjenlas Como las alerones De la nave Y ya Y el segundo Es que hay Dos piezas De los brazos Las cuales En la transformación Se pueden separar Demasiado fácil No se llegan a caer Por suerte Pero si es demasiado fácil Separarlas No sé Creo que Habría alguna forma Más ingeniosa De conectar esto Con la zona De arriba De los brazos Pero Al final Es lo único Malo de la figura Sin dudas La figura De la Nemesis Es la mejor figura Clase titán De todas Viéndola bien Ahora yo solo tengo Una pregunta Y es ¿Ahora un frasco Lo suficientemente grande Para meterla en ella? Conclusiones Finales Ahora bien muchachos Se preguntarán Mr. Toto ¿Por qué en un inicio La miniatura Decía decente Y la cambiaste A bueno? Por dos razones Muy simples La primera Que se me olvidó Que en esta oleada Fue que salió La figura Commander Del Optimus De Armada Y la segunda Que es la razón Principal Por la cual En un inicio Solo la llamé decente Y es el hecho De que las 7 figuras De esta oleada Solo 3 Son repintados Y una Es un remoldeado De las 7 figuras Solo 3 son nuevas Un poquito más Y casi le llamo Repollo La oleada Y creo que este Es el mayor problema De Transformers Legacy Muchachos Y es el hecho De que ahorita Están dependiendo demasiado De los remoldeados Pero sobre todo De los repintados Mano Que estamos A nada De llamar A Transformers Legacy Combiner Wars 2.0 Que no se por el hecho De que en esta oleada Sacaron la figura Commander de Optimus Yo aún hubiera Seguido manteniendo De que esta tercera oleada Es simplemente decente Porque si Tenemos figuras Muy buenas Pero la mayoría Son repintados Son figuras Que ya tuvimos Anteriormente Cuyas únicas mejoras Son mínimas Pero a pesar de todo Se salva la oleada Por ser figuras Bastante buenas Las que fueron seleccionadas Para ser repintados Como tal Esta tercera oleada Es una oleada Buena Y ya está Esperemos que para la cuarta oleada Esto no se vuelva a repetir ¿Verdad? Hasbro 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 Y como siempre El momento Saludos Un saludo para Elite Nintendoman El K Un pana oficial Roberto Coronel Esbarco Danny Crack The One Who Asked David Godmix Y Soundblaster Si el video te gustó Por favor dale a like Y suscríbete Si quieres ver más videos Como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que Hasbro Anuncie La figura de Preda King Para Transformers Legacy